Lo mismo en la 112, había filtraciones en los techos y problemas con las calderas. En esas cuestiones interviene directamente Obras Públicas, eso nos encarga de todas las calderas y las calefacciones de los edificios. Yo hablando con la gente de Obras Públicas me dijeron que no hay inconveniente por dónde corren las filtraciones y por el tendido eléctrico que tiene que está protegido. Igualmente ya tengo entendido que estaban trabajando en eso. Hay una serie de trabajos que yo me junté antes del receso con Gladys que tenían intenciones de hacerlo, así que nos íbamos a poner en contacto de nuevo ahora cuando inicie las clases para establecer un plan de trabajo.